5, 4, 3, 2, 1 Strength and honor Ustedes que pertenecen al centro profesional de liderazgo, oratoria y locución Son gente con misiones únicas No es bueno tener mentalidad de montón Pero te imagino con deseos de algo más que competir Con un ser de victoria Con esa cualidad que cuentan los que comienzan Luego que los demás abandonan Prefieres morir en el intento Antes de quedarte solo con la visión de lo que pudo haber sido Tú estás decidido a cambiar tu estrella A jugar el campeonato A ganar el primer lugar Dios te bendiga, Cristo te ama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!